hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de respuesta múltiple que nos dice marque las opciones verdaderas acerca a la segmentación por localización de la compra bueno nosotros sabemos que para segmentar el mercado existen varias estrategias en marketing normalmente se habla de hasta de siete estrategias no cuando hablamos de la segmentación por la localización de la compra el precio es diferente dependiendo del lugar donde se ha realizado la compra y para eso se utiliza el costo de envío costo de entrega no entonces la regla general no porque podríamos hablar de casos más específicos pero en general aquel cliente que vive en un lugar lejano remoto o sin alternativas locales suele pagar un precio sin descuento mientras que el cliente que vive en un lugar cercano de fácil acceso o con alternativas locales en el mercado local suele pagar un precio con descuento bien la primera nos dice no se produce en el marketing internacional definitivamente esa es falsa porque porque la segmentación por localización de la compra es sumamente común en el marketing internacional recordemos que cuando hablamos de marketing internacional nos estamos refiriendo al intercambio entre más de dos países y ya cuando hablamos de un país y otro estamos hablando o estamos refiriéndonos a distancias significativamente grandes entonces allí yo sí podría aplicar una segmentación por localización de la compra si yo soy una empresa supongamos soy una empresa peruana que vende paltas tengo un cliente una empresa cliente en china y otra empresa cliente en brasil no les puedo cobrar el mismo precio o mejor dicho puedo cobrarles diferentes precios y puedo justificar dependiendo del lugar o de la localización de la compra entonces que me digan que no se produce en el marketing internacional es falso será cada vez más fácil a medida que se reducen las barreras comerciales entre los países falso recordemos que la segmentación por localización de la compra se justifica justamente por las barreras comerciales que existen entre los países el que tu país cobre algún arancel el que tu país tenga algún tipo de impedimento a las importaciones o exportaciones eso es lo que va a permitir a la empresa justificar el mayor o menor precio que te esté cobrando luego nos dice es cuando los clientes de un segmento del mercado hacen sus compras en otra localidad exacto hablamos de esta segmentación cuando un grupo de mis consumidores cuando un segmento de mis consumidores compran el producto pero en otra localidad ya sea otro país otra ciudad otro hemisferio etcétera esta es verdadera normalmente se realiza bajo la forma de un costo de envío o entrega añadido claro el cliente que más lejos pagará un mayor costo de envío mientras que aquel cliente que viva cerca no pagará o pagará muy poquito del costo de envío entonces bajo esa modalidad bajo esa herramienta del costo de envío o costo de entrega es que nosotros podemos segmentar es que nosotros podemos fijar un precio diferente para cada segmento y así extraer mayor parte del exente del consumidor bueno en este caso nuestras dos respuestas correctas serían la tercera y cuarta alternativa espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau